Música Comodoro, una mujer fue abusada y la tiraron en un descampado. La joven fue asistida por vecinos que la llevaron al hospital después de aparecer en una cloaca del barrio Los Tres Pinos de la ciudad petrolera. La habrían drogado antes de abusarla. Lago Puelo, el incendio ya quemó 100 hectáreas de bosques. Las autoridades pronostican 4 o 5 días muy difíciles en la montaña donde el viento y las altas temperaturas complican el trabajo de los brigadistas. Secuestraron armas a cazadores furtivos. Fue en la intersección de las rutas 4 y 8 entre Madryn y Telsen. Llevaban varias piezas de carne que también fueron secuestradas. Repasamos el clima para el día de mañana. Entre Leu y Puerto Madryn se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 24 con nubosidad variable. En Comodoro Rivadavia la mínima pronosticada es de 10 grados y la máxima de 20 también con nubosidad variable. Para Skelly la comarca andina se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 20 con nubosidad variable.